hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío pasa 5 segundos a 20 metros de los enemigos mientras cavas un túnel en la arena y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código videovicio-yt en la tienda de fortnite así que sin más que decir comenzamos con el vídeo pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices aquí en torres aladas ya que en esta ubicación suelen aterrizar muchos oponentes así que al llegar a este lugar aterrizamos sobre la arena y procedemos a meternos en la misma para poder movernos por debajo y para poder completar este desafío solo deberemos tratar de estar de esta manera por un total de 5 segundos lo más cercano posible a nuestros oponentes sin embargo otro lugar para completarlo es aterrizar en los alrededores del punto cero ya que también en este lugar suele aterrizar algo de gente así que llegamos aquí nos metemos en la arena y nos dirigimos al centro del mapa donde probablemente encontraremos a nuestros enemigos y de igual forma podremos completar este desafío al pasar los 5 segundos cerca de nuestros oponentes estando debajo de la arena así que si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu valeso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós